Son estructuras que nos permiten almacenar datos en nuestro proceso. Es como si tuviéramos un conjunto de variables en un mismo sitio. Os voy a poner un ejemplo que creo que se ve bastante bien. Supongamos que tenemos que guardar las notas de una clase de 30 alumnos. Con lo que sabemos hasta ahora, tendríamos que crear 30 variables con la nota de cada alumno. Claro, estoy hablando de 30, es un poco pesado, pero bueno, se podría tener. Pero imaginamos que son 60, son 100, son 200. Entonces aquí lo ideal es tener una estructura donde tengamos situado en cada posición, ahora vamos a ver qué es eso de las posiciones, el valor de la nota de un alumno. Estas de las posiciones van de 0 hasta la longitud del arreglo. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo de 30, las posiciones van a ir de 0 a 29. ¿Y qué es eso de las posiciones? Las posiciones son el índice donde está un determinado valor. Para que os hagáis una idea, imaginaos, típico portero de una casa donde hay varios pisos, vosotros seleccionáis uno en concreto, cuando llamáis a la casa de vuestro amigo. Pues eso es, digamos, un índice. Estás llamando para avisar a todos. Pues eso es el índice. Tenemos que acceder a uno en concreto para obtener ese valor. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer arreglos en PC. Por cierto, también deciros que en otros lenguajes, si ya venís de otros, pues esto se conoce como Arrays. Bien, vamos a primero definir, tenemos que definir un arreglo como tal, como si fuera una variable. Igualmente, si va a ser un arreglo donde vamos a almacenar todos números, pues tiene que ser entero. Si va a ser de cadenas, pues tiene que ser como cadenas. Y después tenemos que hacer dimensión para decir cuántos elementos puede albergar. Por ejemplo, arreglo, y en este caso vamos a hacerlo sencillo, y vamos a decirle 5. 5, significa que vamos a tener la posición 0, 1, 2, 3, 4. No existe la posición 5. Si intentáis acceder a una posición que no existe, os va a dar error. Para darle un valor a una posición en concreta, por ejemplo la 0, podemos hacer algo así. 1, 2, 3, 4, y 5. Hago sencillo. Con eso ya tendríamos valores. ¿Cómo podemos mostrar el valor de una posición de un arreglo? Muy sencillo, podemos poner arreglo, y yo aquí, pues por ejemplo, podría poner el del 1. Entonces, si esto yo lo ejecuto, fijaros que me da el 2, porque es 1 y 2. Está accediendo a este en concreto, a 20. Si yo quiero acceder a todos, lo ideal aquí sería un para. Vamos a poner un pequeño índice. Y aquí hasta 4. Escribir arreglo de índice. ¿Por qué de índice? Porque empezarían 0 y llegaría hasta 4. Sería 0, 1, 2, 3, 4. Igual que hemos hecho antes, donde yo puedo acceder a una posición en concreta, pues lo mismo haríamos con un bug. Si yo lo ejecuto, fijaros que hace 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Claro, esto, el tema de los valores está bien, pues por ejemplo, cuando son 5, 2, 3. Pero, ¿qué pasa si son varios? Pues podemos hacer lo siguiente. Podemos poner otro para. Esto es a nivel de ejemplo. Esto tendríamos que hacerlo aquí, pero bueno. Vamos a como volver a meter los datos, para que lo veáis. Voy a copiarme esto. Y lo que voy a hacer es escribir, algo así como, dame el nuevo valor de la posición. Aquí por ejemplo ponemos índice. Y aquí, pues simplemente un leer. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Sigo diciendo que es lo mismo que si fuera una variable. Es decir, no penséis que es algo raro. Es como tener 5 variables en una estructura. Nada más. Entonces esto. Y se podría mostrar después, pero por darle un poquito de que veáis como va. Pues copiamos este primero y tendría que hacer exactamente lo mismo. Lo único es que aquí, pues nos pedirá. Pues voy a hacer, por ejemplo, 6, 7, 8, 9 y 10. Y veis que nos mostraría de nuevo, pero en este caso con lo actualizado. Ha machacado lo que había aquí. Entonces es algo a tener en cuenta. Os puede costar de primeras, puede ser un poco raro, pero pensar en lo siguiente. Siempre que tenga muchas variables relacionadas, como he dicho, pensar en el ejemplo de las notas. Cuando tengo muchas variables relacionadas, pensar siempre en un arreglo. Gracias. 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 Gracias.